Nos encontramos en el punto vive digital del INEM, la capacitación que estamos realizando en este momento es una de las herramientas de Google que es Google Forms. Google Forms consiste en crear cuestionarios o exámenes vía online. En este momento nos encontramos con la población del barrio Tamasagra, más o menos las edades de ellos son entre los 40 y los 60 años, un promedio. Lo que más les llama la atención aquí a la comunidad es que ellos están aprendiendo a desarrollar herramientas que les van a servir para su uso diario o su vida diaria. Por ejemplo, cuando iniciamos con el curso de primeros pasos, les gustó mucho porque aprendieron sobre Ofimática. Hemos aprendido Word, Excel, PowerPoint, hemos aprendido a realizar nuestros correos porque hay mucha gente que no lo tenía. En el segundo curso pasamos a navegando, ahí fue donde ellos crearon su correo electrónico, donde ellos empezaron a crear su sitio web. En este caso utilizamos la herramienta Wix.com, cada uno creó su propio dominio y los microempresarios que encontramos acá, que son alrededor de unos 3 o 4, crearon su propia página web, su sitio web y precisamente estamos ahorita complementando con el otro curso que va de la mano con el de navegando para que ellos tengan una encuesta de satisfacción al cliente mediante su página web. En el caso mío, por ejemplo, estoy comenzando con mi negocio en velas, velas decorativas. Yo ya estoy elaborando, yo ya tengo hecha mi página web, tengo ya mi canal en donde estoy invitando y doy a conocer los productos que yo elaboro y ahorita estamos también realizando ya una encuesta de satisfacción al cliente, que esto pues también nos permite evaluar nuestro servicio y poder mejorarlo para nuestra clientela. Bueno, el impacto en la cuestión de mi carrera, pues me ha servido muchísimo porque yo no tenía página web, porque estaba buscando a alguien que me la realice, pero me cobraban un millón, un millón quinientos. Y aquí he aprendido a hacer una página web a mi estilo, a mi forma, a hacer el modelo que yo quiera, por eso yo estoy muy contenta de estar aquí. Y aquí yo poco a poco ya la voy organizando con el profesor que ha sido un gran apoyo. Entonces la voy todos los días, pues vamos trabajando en ella y casi ya la voy terminando. Tenemos muy en cuenta que los microempresarios y personas que simplemente terminan sus estudios no se complementan, ¿sí? Prácticamente quedamos en el grupo, ¿sí? Como podremos así llamarlo marginado, que somos los que nos quejamos, que no encontramos un trabajo, que no tenemos opciones laborales. Entonces para eso el gobierno pues desarrolla estos cursos y estas capacitaciones. ¿Para qué? Para darle mayor oportunidad laboral a la comunidad y a la población. Bueno, las presentaciones que le podemos hacer, si sea que tengamos nuestro negocio, o sea que nosotros podamos darnos a conocer para tener la facilidad para un empleo, por ejemplo. Igual todos los temas que nos están enseñando nos sirven para capacitarnos más. Y en la hoja de vida, pues como nos van a dar un certificado por cada curso que hemos hecho, pues esto nos va a ayudar también en la hoja de vida. Y para ya estando en un trabajo, pues obviamente son herramientas muy importantes. Nosotros utilizamos estas capacitaciones para ayudarlos a ellos a fortalecer, ¿sí? Fortalecer todos sus conocimientos, sus aptitudes y, ¿por qué no? Que cada uno desarrolle nuevas aptitudes y nuevos conocimientos. Sí, los invito a todos para que aprovechen estas herramientas, ya que son gratis. Hay diversidad de horario. Quería invitarlos a los cursos que se están dictando en los puntos Vive Digital del municipio de Pasto. Estos cursos son financiados por Mintic y Colciencias, con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Nariño y ParqueSoft, que en este caso es el ejecutor del proyecto. Pasto Video Dígito. Gracias por ver el video. Bye. Gracias por ver el video.